Vamos a darle, estoy seguro no vamos a letarle Na gota y sudor vamos a cal tea Pero se nos haolina que el recipiente cae el Esto si no se dice pa' cobal Pa' bailar, pa' bailar Eso si no se dice pa' bailar Pabaylan, pabaylan, seriso pabaylan Pabaylan, seriso pabaylan Pabaylan, pabaylan Pabaylan, pabaylan Pabaylan, pabaylan Pabaylan, pabaylan ¡Vamos a darle flor. ¡Vamos! Papi, dame trá Papi, dame trá Papi, dame trá ¡Van, van, vans!